Hola amiguitos, bienvenidos a los juegos de Danilo Las aventuras de Danilo Las aventuras Amiguitos, tenemos que curar a... Bueno, estamos en el santuario de Claire de Jurassic World Evolution Tenemos aquí a nuestro Carnotauro, muy bonito él, míralo Pero todos están enfermitos, todos tienen un trastorno respiratorio Y los tenemos que curar para poder trasladarlos antes de que el volcán entre en erupción, ¿vale? Es trasladarlos, ponerlos en otra isla Sí, tenemos que llevarlos a otro lugar, ¿vale? Tenemos que investigar la silicosis volcánica Que es lo que les está pasando aquí a los dinosaurios Y por eso están malitos, ¿vale? Y tenemos que investigarlo, así que tratamiento médico Aquí está, silicosis volcánica ¡Ya! ¡Atención, ya está! ¡Alberto saurio! Investigación completada Ahora tenemos que enviar... Los científicos aseguran que tienen la cura para este brote Se trata de un suero nuevo Dicen que confían en que va a funcionar ¡Sí! Usa un equipo de guardas para administrar el suero al dinosaurio enfermo Vale, vamos a probarlo con el Carnotauro, venga Que es el que más cerca... Bueno, con el que más cerca la tengamos Aquí hay uno suelto ¿Probamos con este? Sí Porque es un gallimimus ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, hay que... Vamos a probar con el Carnotauro Que no se puede escapar Que está en la cerca, ¿vale? ¿Y si no funciona? Pues tendrán que seguir investigando Pero vamos, yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Pero el Carnotauro solo tenemos uno A ver... ¿El Carnotauro necesita curarse o no? No parece... ¿No? ¿El Carnotauro está bien? No, no... ¡El Carnotauro! Ah, no, 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 no Está bien, está malito Vale, pues vamos a curarle Vamos a probar el suero con el Carnotauro Vale, estábamos administrando la medicación, ¿eh? Toma ya, otro viaje Vale, vale, vale No te vayas ¡Ah! Quieto Vale, le hemos dado Saluda al máximo, ¿vale? O sea, que lo hemos curado ya Así que... Tenemos que empezar a curar a todos los demás, ¿vale? ¿Ok? Vale, vale Ahora el Alberto Es mi favorito Sí, pero primero vamos a usar los coches, ¿vale? Vamos a... Tenemos aquí, para que no nos cueste tanto Atención Transmisión entrante ¡Shh! Lo tenemos Un millón de pavos nos han dado Toma, aplausos Nos han dado un montón de cosas ¡Funcionado! El suero es un éxito Con esta cuba deberíamos poder empezar a trasladar a los dinosaurios a su nuevo hogar de forma segura Transmisión entrante otra vez Vale Vale, pues tenemos que curar La situación ha cambiado y parece que el monte Sibo va a entrar en erupción antes de lo esperado Sí, va a explotar el volcán, Ivano Eso significa que la isla Nublar ya no es segura Tenemos que trasladar a los dinosaurios cuanto antes Pues vamos allá Vamos a añadirles a los jeeps la tarea manualmente, ¿vale? Vale Para que lo hagan ellos solos Así que... Uno, dos y tres Estos tres ya están ¿Vale? Otro jeep Otro jeep ¡Abre el Alberto! Espera, 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 tranquilo Uno, dos y tres A ver, dos y tres Dos y tres Venga Vale Y ahora este lo enviamos, como ha dicho Evan El Alberto Alberto Sauro, va Sí, tiene razón Tiene razón Alberto Sauro Y... El Barionis Vale, ya está Y Carnotauro Carnotauro está bien Está bien ya, ¿vale? Helicóptero rápidamente Vale Medicar Venga El volcán, papá ¿Qué? ¿Qué? ¿Volcán? ¿Qué? Va a explotar Va a explotar el volcán, sí Por eso tenemos que darnos prisa A ver, ¿dónde está el helicóptero? Helicóptero Mapa, mapa Cuando más ruido Mapa Está aquí el helicóptero, bien Vale Añadir tarea Podemos añadir otra tarea Venga A ver El helicóptero a pato Hemos curado a uno ya, ¿eh? Vale, a este también lo vamos a curar Y vamos a mejorar Tenemos que mejorar el helicóptero también, ¿eh? Para que vaya más rápido Y todo Así que Tenemos que mejorar Está la cosa fea Con los dinosaurios, ¿eh? A ver Vamos a ver Tenemos a este Que lo estamos curando Ahora a ese Y ahora a ese ¿Vale? Vale De momento el helicóptero está trabajando ahí Y a montonazo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Madre mía, otra vez, tío Pero es que son un montón Los que están flojos, tío Estos están curados todos, ¿eh? Estos están todos curados ya Y esos Y esos dos gallimimos Vale Atención que vamos a En el mapa los he visto De repente curados Hay que medicar por aquí ya, ¿eh? Vamos allá, va Hay que medicar por aquí Vamos a enviar aquí a un coche Vale, tres No, no, tranquilo, tranquilo Tenemos más coches Dani Vale Oye, ¿y si conducimos y medicamos nosotros? Sí, hay que medicar Vale, va Hay barionics Va Atención Barionics El barionics ya está El barionics ya está El barionics ya está, Iván Ya lo hemos mandado, ¿vale? Vamos a ir dando aquí medicación a estos Venga, va No nos va a atacar Vamos, vamos Tagomizer, tagomizer Nos ha dado tagomizer Wow Vamos a ver si lo podemos curar Antes de que nos rompa el coche Vale, ya está Este está curado, vale Atención que hemos curado Lo hemos curado, ¿eh? Lo hemos curado antes de que nos rompiera el... El coche Vale, vamos allá Va a morir Pues lo vamos a mandar otra vez para allá Y uno está loco, ¿eh? Lo vamos a mandar otra vez para allá Vamos a ver el mapa A ver qué nos queda curar por aquí Estos están bien ya todos, ¿eh? Estos están todos bien O sea que tenemos que irnos a la otra zona A otra zona Vámonos rápidamente Aquí hay que ir A esta zona, ¿vale? Medicar Medicar Y medicar Vamos rápido para... Vale Venga, hay que curar a todos Tenemos otro coche aquí parado Aquí Pues venga, rápido Vamos allá Misión curativa Vamos en misión curativa Vale Ha curado un jeep Uno Vamos rápido Venga Nos quedan treinta y... Ahí hay uno Ahí hay uno Nos quedan treinta y cinco por curar, ¿eh? Treinta y cinco por curar aún, ¿eh? Vale Ahí hay uno Aquí hay uno, venga Prácticamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Se ha ido, se ha ido Buah, no le doy desde aquí Estoy muy lejos ¿No? No Uno Le hemos dado Dos Casi ya, casi ya, casi Venga, venga No, no Que se para Vamos, vámonos Vamos, vámonos Vaya, vamos, vaya Tranquilo, no pasa nada Vamos a ir disparándoles a todos Dardos, ¿eh? De curar ¿Lo tenemos? Vale Ese está curado ya Vamos Diana 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 Yo creo que ya, ¿no? No Vale, ya está Curado Curado, vamos Venga Vamos a girar Estos se quieren escapar A ver si podemos Sacamos el rifle Con cuidadico No te vayas No te vayas Diana Diana Bien, creo que ya Ya, ya ¿Suficiente? Sí Venga Aquí hay uno ¿Qué pasa? No No podemos curarlos Nos hemos quedado sin dinero, tío Nos hemos quedado sin dinero Nos hemos quedado sin dinero ¿Y qué hacemos? Eran tres Solo nos quedan tres Tenemos que vender algo Venga, rápido Esto lo vamos a vender ¿Por qué? Porque ahí No hay Esto da pastuki Y hay que venderlo Así que Ahí no hay ningún Dinosaurio Bueno, ahora va a estar suelto Y ya está Oh, no Oh, uno ¿Uno qué? ¿Uno qué? ¿Qué? Solo nos queda uno Solo nos queda uno que curar Venga Eso es que ya hemos curado a este Pues falta solo este Que ya hemos enviado a un coche y al helicóptero Va, que lo tenemos casi, eh Espero que no pueda Vamos a tener que vender Los comederos ya no nos sirven para nada Porque no tenemos dinero Para mantenerlos Así que Los tenemos que vender A ver Helicóptero de transporte Hay que retirar Se están muriendo los dinosaurios Tío Vamos a ver si podemos salvar a alguno No sé yo, eh A ver Ya está, ya está A ver Seda y transporta Voy a contar contigo Vale Los dinosaurios están listos para su rescate Bien Sin embargo No contamos con suficientes helicópteros de transporte Para trasladarnos a todos Oh, no Bueno, nos han dado la misión de que tenemos que rescatar a ocho dinosaurios Solo a ocho de todos los que hay Pues primero los tres carnívoros Los carnívoros yo creo que es importante ¿Vale? Así que los salvamos a los tres, ¿no? Salvar tres Vale, pues venga Helicóptero Primero el Berti Tenemos al Carnotauro Vale El Carnitauri le llamaremos Carnitauri, vale Rescatar Carnitauri Rescatar Barionix Barionecito Vale Y Barionecito Barionecito Y aquí está Alberti Y el Alberti, vale Rescatar Alberti Vale, ya tenemos a los tres carnívoros ¿Vale? Carnivirini Aquí hay uno que ha pringado Fuera Yo me llevaría a un Brachiosaurio Sí, un Brachiosaurio Anquilo Anquilo también habría que llevarse uno, ¿no? Sí Sí El Sinoceratos hay que salvarlo, ¿eh? Sí El Sinoceratos mola un montón, ¿eh? Vale Ahora Yo Y ahora queda Solo podemos salvar a dos más Vale Mira, mira, ahí está Ya está El trícer está ya, ¿eh? Rescatar dinosaurio Sí Último dinosaurio rescatado Atención Al rescate Yo los habría salvado a todos Al marcharme ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! En esta ocasión Nos hemos salvado Sufriron los dinosaurios Ellos son tan inocentes Como los visitantes En muchos sentidos Hicimos lo que pudimos Sin nuestra ayuda Todos los dinosaurios De Isla Lugia Se habrían extinguido Sí Pobrecillos No hemos podido salvar a todos Pero bueno Hemos Hemos salvado a algunos Por lo menos ¿Eh? Algunos Los hemos salvado Bien Esto es santuario Un lugar donde los dinosaurios Estarán por fin a salvo Bien Aquí podemos empezar de nuevo Y Tras haber aprendido De nuestros errores Crear un entorno Que los permita prosperar ¿Todo listo? Yo estoy preparada Vamos allá ¡Vamos allá, chicos! Hemos conseguido Llegar al santuario ¿Quién cubre los gastos aquí? ¿Eh? Espero no ser yo Acordamos Que esto sería diferente Finch Que santuario Sería una isla Donde los dinosaurios Tendrían prioridad Por encima de todo Pues a montar No lo duro Pero ¿Por dónde Pensáis empezar? ¿Y cuándo podremos Sacarle rendimiento Económico? Esto es importante He elaborado un plan ¿Cuándo podremos? Demasiadas preguntas Finch Mira bien Esto ya ha arrancado Atención Estamos en el santuario Chicos Cuota de la fundación Hamon ¡Ah! Se quedará con parte De tus ganancias La cuota aumentará A la vez que lo hagan Tus ingresos en la isla La cuota Hamon Puede aumentar Pero nunca disminuirá ¡Uh! Tenemos que preparar Del parque para la llegada De los dinosaurios rescatados Chicos ¿Vale? ¿Comenzamos la misión? Sí Venga va Es un poco pequeño El sitio ¿No? Bueno pues vamos a hacer La jabla de la Alberti A ver Llegada de los dinosaurios rescatados Faltan 4 minutos Para que lleguen Buah Pues vamos a tener que hacer Algo rápidamente A ver Bueno no lo sé De momento así Si hace falta bosque Se lo pondremos ¿Vale? Un poco de agua Ahí para que beba ¿No? Necesitaremos electricidad ¿No? Ahí Vale Vale ¿Qué pasa? Ya llegan los primeros dinosaurios Vale venga Pues que lo traigan Vamos a asegurarnos De que encuentren el camino A su nuevo A ver Menos mal que existe Carnotauro Carnotauro ahí ¿Ahí? ¿Era? Sí Ahí viene Carni ¡Ara! ¿Qué sitio más grande Le hemos hecho al Carnotauro? ¡Uh! Aquí va a estar súper bien Súper tranquilo ¿Eh? ¿Eh? Es bastante grande ¿Eh? Vamos a un pelotón A ver Vamos a ver la comodidad Y todo eso ¿Eh? A ver Está bebiendo agua Es que está No más bien Está súper bien Solo le hace falta Que le pongamos un comedero El baryonix ahí Pues el Este para el Alberti ¿Vale? Vale Un bosque Vamos a ponerle un poco de bosque ¿Verdad? Sí ¿Le van? Aquí un poco Yo pondría un árbol y ya está Pues ya está Vamos a así Transportar dinosaurio Ahí está Lo tenemos ¿Eh? ¿Cuál? Aquí hemos dicho que viene El baryonix Baryonix aquí Baryonix ahí Vale Baryonix ahí ¿Eh? Y el que Y el que se supone Es el baryonix Este va a venir Este va a venir Baryonix va a venir ahora aquí Y ahora va a venir El albertosaurus Aquí ¿Vale? Hacemos la comida para cuando llegue Baryonix Sí Baryonix Y también al alberto Claro Claro, claro, claro Cercados, comida El baryonix come carne Y pescado ¿No? Las dos cosas Pescado Pues entonces dos Bueno No tenemos mucho dinero Así que le vamos a poner carne Y arreando ¿Eh? ¿Vale? Vale Venga va Carne A ver Alberti Alberti le falta bosque Para estar cómodo ¿Eh? ¿O no? Alberti le falta bosque Que si no se nos va a enfadar ¿Eh? Así que más bosque va Ay yo no quiero que se enfade Más bosque Vale Aquí viene otro grupo de dinosaurios A ver vamos a ver Alberti ¿Cómo estás ahora? Alberti está bien ya Ahora sí El carnotauro estaba bien ¿Y este? El baryonix Falta pantano Falta pantano Falta pantano Así que más agua Más agua rápidamente Más agua Más agua Agua Más agua Yo creo que ya ¿No? A ver Contento Un momento Dame dos minutos Dame dos minutos Que estamos ya Contentos ¿Vale? Ha rugido fuerte Menudo grito Ha pegado Anda Hay florecitas Hay florecitas Violetas Me guste Que estén Las florecitas Oye Está bastante chulo El sitio del baryonix Mirad Ahí hay unas flores Ahí Mirad el carnoto Lo que hace Ruge fuerte Ruge fuerte El carnoto A mí Carnotauro A mí me gustan Sus manos De bebé Sí Tiene unas manitas Un poco ¿Verdad? Le costará un poco Rascarse la espalda Atención Atención Parece que ha olisqueado Algo Va a correr Que nos está mirando Que nos está mirando Carnotauro Ya van a venir pronto Bueno hemos dicho que carnotauro estaba tranquilo Sí Está contento Feliz Guay Vale guay Bueno pues van a venir ya los otros Bueno amiguitos hemos recibido los primeros dinosaurios en el santuario de Claire Vale Pero nos hemos dado cuenta que hemos elegido dinosaurios herbívoros que necesitan amiguitos O sea que creo que hemos metido la pata porque se van a poner nerviosetes y van a empezar a romperlo todo Pero bueno lo vamos a intentar arreglar para que no pase vale Pero eso será En el próximo vídeo antes de que antes de que los dinosaurios se intenten escapar Bueno pues eso como dice Evan en el próximo vídeo veremos si lo hemos arreglado todo o se nos habrá roto todo Evan Sí Adiós amiguitos Adiós amiguitos hasta el próximo vídeo 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 Adiós amiguitos hasta el próximo vídeo